New song, new album, back to the street, el comandante Voy en mi ranfla por las calles de Oakland Bien grifo con pistas, rapeándome una historia Con rima y sin rima no me importa Me vale verga la crítica no me afecta No hacen nada pero buscan sentido A todo lo que el comandante escriba No dan la talla, estoy en la cima Aunque les duela represento la balleria Viendo en mi ranfla blanca por Calle Street Dando el rol que mando un toque pensando en ti Y te busco por todas partes Como loco tratando de encontrarte Aunque sea un instante para inyectarme Un poco de esperanza que me levante en la mañana Llevo meses sin mirarme al espejo De nada sirve, total ya no te tengo Soy un fantasma en la ciudad Que busca tus besos en la oscuridad Soy un fantasma en la ciudad Que busca tus besos en la oscuridad Soy un fantasma en la ciudad Que busca tus besos en la oscuridad Soy un fantasma en la ciudad Que busca tus besos Como explicarte todo lo que ha pasado Después que me encerraron te he perdido el rastro Gracias mis sureños me hicieron el paro Por eso los represento por el mando Ya cambié todo pensando en ti Por si te encuentro seamos felices Me aleje del negocio y de la venta Pero sigo conectado con mi homie siempre Fumando siempre, siempre en la balleria Dejé en mi celda un souvenir que no pude traer A la hora de salir dejé pintada tu cara Como un tapiz en la pared con Guadalupe Mi boyfriend donde me hincaba y te lloraba Y te extrañaba donde me faltaba Suplicaba ser un fantasma para cruzar los hierros Aparecerme en tu ventana sin despertarte Solo mirarte, honrarte, acariciarte Sorry mamá, siempre fui un gasta Llevo como rutina patrullarme la bahía Buscando tu sonrisa, encontrarte volteando Alguna esquina tal vez de nada sirva Y solo sea una mentira cuando me juraste Que me querías y desde ese día Nada me importa, nada, nada, nada No me hallo sin ti en esta vida Soy un fantasma en la ciudad Que busca tus besos en la oscuridad Soy un fantasma en la ciudad Que busca tus besos en la oscuridad Soy un fantasma en la ciudad Que busca tus besos en la oscuridad Soy un fantasma en la ciudad Que busca tus besos en la oscuridad Comandante Comandante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.